Agremiados al Frente Único de Trabajadores del Volante, impidieron que mototaxistas colocaran un señalamiento sobre la avenida Héctor Pérez Martínez entre calles 29 y 31 en el centro de Escárcega. Los taxistas acusaron que hay un completo descontrol sobre el ingreso de mototaxis a la ciudad, además de que los mototaxistas no tienen derecho a instalar señalamientos sin autorización.